de la sociedad. Pero vamos a ver hoy el despliegue de una de sus facetas, el patrullaje inteligente. Hoy alcanzamos ya 13 municipios de los 15 municipios que componen este estado, el estado Sucre. Y además vamos a ver cómo el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Presidente Maduro, el Mayor General Rodríguez Torres, han dotado a nuestras policías. Por ejemplo, hay 69 cuadrantes, ¿correcto, General? 69 cuadrantes en todo el estado. Y en cada cuadrante hay una patrulla. Y además, bueno, están las motos. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo y la formación de nuestros cuerpos policiales, la policía del estado Sucre, la Guardia Nacional Bolivariana. Estamos formando aquí mismo el estado en Suárez a efectivos que conformarán la policía nacional aquí en el estado Sucre en un futuro cercano.